Sí, las derrotas sí nos pesaban, entonces yo creo que también esta semana de descanso nos sirvió para eso, anonímicamente el grupo yo lo veo bien, lo veo muy unido. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué dejamos de hacer y qué estamos haciendo mal y qué tenemos que hacer para conseguir la victoria y como te digo, bueno, como le digo a mi compañero, ya pensando en Toluca. Pues es un rival muy complicado, para mí es de los mejores equipos que juegan en la división, pero nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro, ya tenemos que sacar también un resultado aquí en casa con nuestra afición y pues sí, hablando de Toluca, teniendo nosotros la pelota y siendo frontal, yo creo que le vamos a hacer mucho daño. Pues sí, me tocaron dos compañeros de mi posición que de verdad tienen muchísima calidad, yo le estoy tratando de aprender a ellos dos y a todo en general, a todo el grupo lo más que pueda y pues aprovechar los minutos y las oportunidades que tenga ya sin liga en copa, aprovecharlas y pues también buscar pelear la titularidad. ¿Qué pasó? Ellos quedaron con uno menos y no lo pudimos ganar, pero creo que depende solo de nosotros para entrar a la tiguilla. Quedan diez partidos y solo depende de nosotros, el grupo está muy bien, entramos en esa seguidilla de no poder ganar, creo que si la cambiamos y empezamos a ganar tenemos un buen plantel que podemos salir adelante. Sí, es una final para nosotros, la tenemos que tomar como una final porque ya no podemos perder más y menos en nuestra casa. Creo que perdimos eso de hacernos fuerte de local, perdimos muchos puntos en nuestra casa y eso influye mucho al final del torneo. Que sí, primero en vez de pensar en ganar seis partidos tenemos que pensar en Toluca, en pensar en ganar porque hace mucho que no ganamos. Nosotros cuando comencemos a ganar, creo que cuando levantemos un poco, como dije todos, y tengamos un poco más de confianza, los partidos vienen solos. Si pensamos en ganar seis partidos antes de ganar el primero, creo que es medio difícil. Si hay que pensar en Toluca, en los tres puntos no hay otro resultado que no sea ganar.